¿Qué es la rendición de cuentas? En Uruguay va creciendo la deuda y eso por ahora es sostenible, pero llega un momento en que uno no puede endeudarse para siempre. Entonces hay que bajar ese déficit. Y la impresión que tiene uno con esta rendición de cuentas es que no tiende a eso, al contrario. Yo creo que hay falta de previsión, creo que hay excesivo optimismo en el gobierno. Estiman que el país va a crecer bastante este año y bastante el año que viene. Y en realidad cuando uno mira la región y sobre todo cuando mira lo que está pasando en Argentina, es muy probable que Argentina tenga una caída fuerte. Y aunque Astori diga que estamos desacoplados, no estamos desacoplados. Nosotros con Argentina tenemos una relación demasiado cercana. En turismo dependemos de Argentina. Un porcentaje altísimo de nuestro turismo depende de los argentinos que vengan o no. Y si nosotros tenemos, si todo acá es mucho más caro que en Argentina, ellos no van a venir. Hay mucha gente en Uruguay que viaja a Argentina y que hace las compras en Argentina y no acá, no solo en la frontera, también en otros lugares. Va a ser mucho más difícil exportar lo que exportamos a Argentina. Así que yo creo que va a tener un efecto negativo, un efecto mucho mayor al que estima el Ministro Astori y es probable que el país no crezca tanto el año que viene. Y por lo tanto, el déficit sea mayor. Así que la rendición de cuentas en términos generales nos parece mala y no la vamos a votar.